El Instituto de la Remuneración Comenzamos por formar lo que llamamos el Instituto de la Remuneración, que funcionó en trabajo y previsión, y que estudió localmente, como también desde un punto de vista general, los salarios con relación al costo de la vida. Y nos dio un índice para poder establecer lo que nosotros llamamos entonces el salario vital móvil, es decir, una base debajo de la cual no podía estar ningún trabajador porque estaba sumergido. El acento que hemos puesto en la libre iniciativa individual, en la importancia de la empresa privada en el esquema productivo del país, y en la eliminación de la excesiva estatización o intervención del Estado y regulación de la economía. Hemos clausurado o levantado 10.000 kilómetros de vías de las 42.500 que existían. Hemos también clausurado 1.000 de las 2.400 estaciones. Hemos también reducido en la mitad los 30.500 trenes kilómetro hora de pasajeros que funcionaban en el país. Y en cuanto al personal de la empresa ferrocarril del Estado, ha disminuido de los 156.000 que se encontraban al comienzo de nuestra gestión a 96.000 en la actualidad. También consideramos que hemos puesto las bases, que hemos realizado las principales transformaciones, y que luego, con la prosecución de este esfuerzo, con perseverancia, con disciplina y con firmeza, el país en el curso de los años siguientes podrá confirmar esta acción y lograr la plena realización de los objetivos que nos hemos propuesto. Los esfuerzos, pues, en que nos encontramos todos comprometidos, no pueden estar desvinculados de un particular empeño en superar la ineficiencia y la irracionalidad del sector público. No hay crecimiento sin racionalidad. No hay justicia social sin eficiencia. Y en nuestra marcha hacia estos dos objetivos no podemos menos que producir una drástica y profunda reformulación del sector público. ¿Qué es la economía popular de mercado? Es un concepto que resume nuestras más preciadas banderas, actualizadas a la luz de los tiempos que corren. Su funcionamiento se basa en un principio elemental. La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible y con la menor regulación que sea necesaria. Les confieso, como despedida, cuáles son mis sueños en esta hora histórica para la Nación. Yo sueño con empresarios que no vivan subsidiados ni molestados por un Estado ineficaz e invasor. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. El Estado Nacional encarará una reducción de gasto público de 890 millones de pesos. También se eliminarán becas otorgadas por legisladores y se reducirán, con la cooperación del Congreso Nacional, los gastos que implica la política en la Argentina. Queridos compatriotas, llevamos años de profunda recesión y estamos al límite de lo que podemos resistir. Tenemos que resolver conjuntamente la crisis social, la crisis fiscal, la crisis financiera y la crisis de la recesión. No es tiempo para detener las reformas del Estado, ni para ñoquis, ni para resistirse a bajar el gasto político. Hoy bajar el gasto del Estado es hacer política social. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el Estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. 20 de diciembre de 2001. La mayor parte de las imágenes periodísticas del día se producen en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Pero la violencia alcanza a todo el país. El fin de la jornada deja un saldo de 30 muertos. Luego de renunciar, el presidente de la Rúa huye de la casa de gobierno. En poco más de 10 días se van a suceder tres presidentes. Puerta, Rodríguez Sá y Camaño. El 2 de enero del 2002 asume Eduardo Dualde, quien va a gobernar el país hasta mayo del año siguiente. Uno de los principales desafíos que enfrentamos vinculados con el papel del Estado es volver a poner a la inversión en obra pública y en infraestructura como una de las prioridades de la gestión estatal, considerando su capacidad de mejorar la calidad de vida, de motorizar rápidamente el nivel de actividad y generar mejor competitividad económica y social. Para ello hemos dado la pelea también en el plano de las ideas. Tuvimos que luchar contra un pensamiento muy arraigado en determinados sectores acerca de que las políticas activas en materia de infraestructura y obras públicas significan un gasto y no una inversión. Para tranquilidad de todos los argentinos, digo, y de quien le toque presidir el país a partir del próximo 10 de diciembre, quiero decirles, señoras y señores legisladores, compatriotas, hemos desendeudado definitivamente a la República Argentina. Porque este modelo hizo del trabajo y de la generación de empleo y de la reindustrialización del país dos ejes fundamentales que fueron los que nos permitieron generar más de 6 millones de puestos de trabajo. En el 2014, tercer trimestre, la tasa de trabajo no registrado se redujo al 33,6% y desde el 2003 esta tasa experimentó una retracción de alrededor de 17 puntos. Se logró una reducción sistemática de la incidencia del trabajo no registrado por primera vez desde 1980. Estamos en nuestro décimo segundo año de paritarias libres consecutivas donde trabajadores y empleadores deciden libremente su salario y se mantiene el poder adquisitivo del salario de los trabajadores argentinos, convirtiendo al salario mínimo, vital y móvil en el salario más alto de toda Latinoamérica con un aumento de más del 2.000% desde el año 2003 a la fecha. Quiero también la operación de los ferrocarriles argentinos, la nacionalización de los ferrocarriles argentinos. Yo quiero decirles a todos los legisladores que voy a enviar a esta Cámara un proyecto de ley para recuperar por parte del Estado la administración de los ferrocarriles argentinos. Si por ejemplo se quiere privatizar nuevamente a las líneas argentinas o YPF, si por ejemplo se le va a negar a los jubilados los dos aumentos anuales con todo lo que esto significa siendo el último aumento del 38% anualizado, la Asignación Universal por Hijo que aumenta todos los años, que los trabajadores puedan libremente pactar sus salarios como lo han hecho ganándoles siempre en poder adquisitivo a la inflación, por eso el turismo, por eso van afuera, por eso pueden comprar dólares. Claro que va a ser un país no cómodo para los dirigentes políticos, sobre todo a aquellos que quieren cambiar tantas cosas, porque sería bueno que además nos explicaran qué es lo que quieren cambiar. Ahora, para la gente el país que les dejo es un país muy cómodo, es un país con 6,9% de desocupación, es un país con 6 millones de jubilados, es un país con el salario más alto de Latinoamérica, es un país con la jubilación más alta de Latinoamérica, es un país con la mayor inclusión previsional que se tenga en memoria, es un país con mayor nivel de porcentaje industrial de su Producto Bruto Interno, es un país donde se respetan los derechos humanos, es un país donde se respetan la división de la Constitución, es un país donde el gobierno le ha dado más que nunca el mayor presupuesto al Poder Judicial. Sí, es un país difícil para los dirigentes, pero no para la gente, que ha superado, que ha progresado, que ha crecido, que ha encontrado trabajo, que hoy tiene casa, que tiene auto, que tiene trabajo, que es un tipo de barro universitario de estudio. Por supuesto, el país cómodo es para la gente, no para los dirigentes. Hay mucho conservadurismo en el tema, y en este momento no hay lugar para eso, porque tenemos un escenario donde la tecnología es algo totalmente disruptivo. El trabajo no lo defendemos si seguimos levantando lo que llaman conquistas en contra de la productividad. Lo que hacemos es ir perdiendo lentamente los que tenemos y condenar a todos los que están afuera. ¿Qué es lo que ha pasado? Tenemos un porcentaje de los más elevados del mundo de trabajo no formal. Entonces, digo, acá hay que darse cuenta que no funcionó esto. Entonces, acá hay que sentarse y decir de qué manera vamos a garantizar que estos trabajos que tenemos van a existir dentro de 10 años y cómo vamos a acrecentarlos. Y creo que la manera es sentarse en la mesa. gobiernos, sector privado y sindicatos. Y discutir es buena fe, es una verdad y darse cuenta que en el mundo hay alguien que produce cualquiera de las cosas que estamos produciendo nosotros. Entonces, de nada sirve seguir creyendo que podemos negar o tapar el sol con la mano. Pero también quiero anunciarles algo que a todos nos molesta, porque a mí también me molesta mucho, que es esta cosa de tanto registro y tanta pata encima del que trabaja y el que produce. Vamos a anular el registro fiscal de operaciones de granos. grande Pepi, grande Pancho que ha venido trabajando en esto. El registro fiscal de tierras rurales explotadas, también lo vamos a anular. Otro se llama, creo que Renspa, también lo vamos a anular. El registro de semillas lo vamos a anular. Y de 7, el Rubén, no se llama algo así, sí, el RUS. Y de 7 declaraciones juradas que tienen que hacer, van a tener que hacer una sola por año. Y vamos a seguir anulando todos los trámites que podamos. Y después claramente también, lo he hablado con varios de ustedes, el tema del empleo público y el nivel de salario, porque si estamos creando todas estas condiciones para que se genere trabajo en el sector privado, el problema es que si le competimos con salarios más altos, el sector privado no va a poder generar la mano de obra que necesita para su crecimiento. Entonces tenemos que lograr que esto también se regularice en un nivel razonable y equilibrado. Entonces son todas cosas importantes y bueno, sobre todo teniendo en cuenta tenemos una paritaria por delante. La primera etapa, el preámbulo de nuestro nuevo contrato de ciudadanía social consistió y aún consiste en detener la caída de argentinos en la pobreza, tranquilizar la economía, recuperar el trabajo y recomponer los ingresos de quienes menos tienen. por eso deseo expresar a este congreso mi reconocimiento por la oportuna sanción de la ley de solidaridad social y reactivación productiva. Ha sido el punto de arranque muy necesario para tomar medidas urgentes en estos primeros días de gobierno que estuvieron destinadas a recomponer la capacidad de consumo de los sectores más desprotegidos. Vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios. Argentina no resiste más el abuso de quienes preservan su rentabilidad a costa de consumidores condenados a pagar sus excesos preventivos. Debemos terminar con la Argentina de los vivos que se riqueza a la costa de los pobres bobos que estamos condenados a pagar lo que consumimos. En ese contexto en que no hay dólares imponemos un impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria. ese impuesto será un impuesto de 30% a la compra de divisas y el 70% de la recaudación de ese impuesto estará destinado a financiar la seguridad social que como dijimos ha sido tan dañada en los últimos años y el 30% de ese impuesto estará destinado para obras de infraestructura y vivienda que son necesarias para una Argentina solidaria y para una Argentina que se reactiva para una Argentina que produce más y genera trabajo. A su vez de esos 17 puntos del PBI 15 corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central por lo tanto no existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal al mismo tiempo de esos 15 puntos de déficit fiscal 5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al Banco Central por lo que la solución implica por un lado un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI que a diferencia del pasado caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado.